¡Hola cabrones! ¿Cómo están? Bueno, aquí les vengo a mostrar este juego Indie ¿Quién va a decir Indie? Juego independiente, no creo, por una gran empresa Pero está muy bien logrado Así que vengo a jugar The Last Dance O como nosotros lo conocemos, el último juego Vamos a jugarlo Supe que mi destino estaba escrito En el mismo momento en el que asesinaron a mi amada Juré que encontraría al culpable Y que su sangre saciaría mi sed de venganza Hoy es el día Todo empieza en el viejo puerto de Chicago Ya cabrones Miren weón Tiene una foto súper bien logrado Miren, miren el personaje weón Está bien dibujado Tiene buena forma Apuntar, preparar Igual los sonidos no están Están espectaculares, pero buenísimos Ya Y el choc ¿Quién es ese? No importa quien sea Ya viste al jefe de disparar y cualquiera Miren weón, en lo brillito Ah, ya murió ¿Puedo que chuta a los dos leyes? ¿Cómo que cae? ¡Oh! Te voy a machacar Yo te voy a romper el hoyo ¡Ah! 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 1 menos Weón, la rasgo weón Solo miren La música está buena El apartado gráfico Para hacer un juego indie Yo no encuentro buenos Ademas que He algo logrado En 3D Ya que La mayoría de los juegos indie Están en 2D Que son juegos gráficos La mayoría 8 y da 34 Así que weón Buenísimo, 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 bueno me están disparando, ¿dónde está la Thompson? Una Thompson y un montón de balas, esto se pone divertido. Joder que se pone divertido, ¡chóbala! Sí, bueno, tiene aimbot, no, no tanto así como aimbot, pero no podía apuntar aquí. Necesitarán algo más para ti. Miren po weón, el dibujo, todo, está buenísimo. Bueno, es un juego corto así que lo voy a jugar hasta el final. Mierda, ¿qué está pasando? Tenemos que... ¿eh? ¡Matar a ese amigo! Weón, le raja al juego. Solo tengo que decir eso weón. Son como una maldita blanca, pero hoy soy yo en externo. Bien. Soy John. No te levantes. Una shotgun, me encanta. No te levantes. Una shotgun, me encanta. Un coño, pasada. Un hangar repleto de... ¡Fuck you! Esto me suave. Miren po weón, ¿cuáles son? La sangre derramada por aquellos bastardos no era suficiente. Quería encontrar al verdadero culpable. Y por fin obtuve la pista que necesitaba. El faro de la isla de Santa Elena. En aquel nido de perversión encontraría al asesino de mi amada. Ya, bueno. Mi misión ahora es llegar hasta el final. No, es que de hecho aquí está acá, juegues. Esta es la última parte. Si... Vamos mierda. Ese cabrón, eliminarlo. ¡Esta noche el cielo se teñirá de rojo! Ya, bueno. Si le doy en la cabeza son mil puntos. ¡Vamos inútiles! ¡Meterle un balazo entre ceja y ceja! ¡Decámonos! Aguanta un poco más viejo. ¡Nos está masacrando! ¡Nos está masacrando! ¡Atañad ahora! No sé qué quieres hacer. Pero vos... ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Miren! ¡El chibi va a venir cuando alcance y cae! ¡Vamos! ¡Vosotros dos! ¡Cubridme! ¡No puedes oírlo! ¿Dónde crees que basta? ¡Miren! ¡Tienes calor! ¡Logro! ¡Hacedor de coco! ¡Qué mierda po weón! ¿No puedes decirme que este juego es malo? ¡Que no avantes! ¡No avantes! ¡Miren po weón! ¡Buenísimo! ¡No es que el serio me llevó emocionado! ¡Convencido de que tenía que haber muerto yo! ¡Éramos amigos, Dockers! ¡Casi hermanos! ¡Y me diste la espalda! ¡Tu ambición no tiene límites! ¡Y cuando Gladys descubrió lo que traías entre manos! ¡Tuviste que acabar con ella! ¡La traición, maldito bastardo! ¡Hoy te arrepentirás de haber apretado el gatillo! ¡Estás muerto, Dockers! ¡Mire po weón! ¡Hasta incluso tienes de muerte! ¡Era inocente, Dockers! ¡Mierda! ¡Oh mierda! ¡Eras como mi hermano! ¡Miren la pelea, bo weón! ¡Fue un accidente! ¡Simplemente vio algo! ¡Que no debía ver! ¡Su sangre por tu sangre! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Makles! ¡Espartans! ¡Sé que me he ganado un billete de ida al mismísimo infierno por todo lo que he hecho! No me enorgullezco, pero te aseguro que lo volvería a hacer. Ahora tu recuerdo puede descansar en paz, y aunque mañana amanezca en esta misma podrida ciudad, ¡Sé que nuestro último baile ha merecido la pena! Last Dance Buenísimo, weón ¿Esto fue el juego? Bueno, bájenlo. No tengo la página en este momento de donde lo bajé, así que no puedo ponerla en la descripción, pero... Búsquenlo por el nombre Todo específicamente The Last Dance Juevan Hola, actuaciones de... John McClane Gladys McClane JVidian Dockers Johnny Mafia Mike Mafia Everett Mafia Y un montón de baladas Ahora los dejo con la gente que hizo posible este juego indie Mientras yo tomo... Mientras yo tomo... Bueno, sé que es corto el juego, pero yo creo que vale la pena. O si uno no hubiera hecho el video mostrando este juego. O si uno no hubiera hecho el video mostrando este juego. El cúchito Es un poco de tiempo que se posisi Inseñor El cúchito El cúchito El cúchito ¡Gracias! Luego un reguero de cadáveres que acabó con la explosión de un hangar Y ahora nos informan de que el cuerpo del comisario de policía Lockers Ha aparecido flotando en la costa ¿Estarán los dos incidentes relacionados? El misterioso hombre de la corbata roja al que declaré mi amor incondicional ¿Algo que ver? Yo no lo sé, queridos americanos Pero lo único que puedo confirmar es que Chicago jamás volverá a ser la misma Buenas noches Y que adiós, verde y américa Mi aplauso para Luzerteam Los que hicieron posible este juego indie Bueno, recuerden que voten a suscribirse Jueguenlo Verdaderamente merece la pena No importa que sea corto el juego Pero Realmente vale la pena Rotundamente es buenísimo No tanto así por la trama Por el gameplay Y por eso Sino que por Porque Te hace No sé Te hace pensar que voy a hacer lo que sea Que no es necesario tener una gran empresa O tener todos los recursos para poder hacer un juego Pero bueno Se necesita corazón Bueno Recuerden que pueden ser desesperiente Péguenlo Lo recomiendo Y PERO Péguenlo Péguenlo